Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado al viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esa extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas? ¿Cómo lo haces a muer? Algo no anda bien ¿Por qué? Escucha mis palabras Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exigo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, a la imitadora Dime, tengo las preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te hice primer beso? Dime también y relátame el momento Número de alojamiento donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura Quiero detalles para tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito porque yo sí sé cuáles Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Tantos años recorridos Yo soy tu hermano y yo soy la de devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces saliría Aquel que no lo mereció Anoche fui testigo de la traición Miré a tu esposa con un hombre cariñosa Los premios no se besan en la boca Lo que te he hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un hotel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le diste paso a su aniversario A muy descarada Y en tu propio BMW lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo y ya con otro Se estruja en la cama Lo que te he hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor Te ha jugado una suciesa, no merece tu perdón Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a pelear Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte no vas conmigo Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche Aquí se empañan los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta inocente Mi amor Donde quiera que vayas Llévame contigo, mami Es el chico de las poesías Escucha las palabras de Romeo No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelarás En mi mente tu arte de magia como oro Que me hagas mucho más Llévame contigo Es que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Y si te vas de vacación Llévame contigo Y aunque sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le giras mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Tal parece Que mi amor Crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra decepción Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los cielos Lo odio Que él te haga feliz Nada me intimida Pero entiendo Que ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Es el chico de las cruces Ya me han informado Que tu novio Es un insípido aburrido Tú quieres Oh gata Y él tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea Fumío Sospecha que soy un pirata Y robar es un flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores Y el egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Soy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risa Que solo es prestar A la mujer que ama Porque Sigue siendo mía Ay, chichi